pues tenemos lo que es la entrada digamos de la finca vale que sería, aquí cabe perfectamente el coche, está lo que es la piscina y en los jardines que hemos visto desde arriba desde la terraza tenemos aquí lo que sería pues la barbacoa, los aperos, esto lo deja todo y tenemos hasta la huertita toda esta huertita fijaros es que es estupendo bueno pues os enseño un poquito esta finca que tiene estas preciosidades de vistas, esta zona de aquí que se puede utilizar como terraza es más lo tienen cerradito, se puede poner aquí pues una terracita estupenda maravillosa que puede dar el sol, tenemos esta parte de aquí que podría incluso meter un coche, está diseñado para eso, si esto sería digamos el caminito, la puerta por donde entramos digamos a lo que sería lo que es la vivienda vale entonces según entramos ya veis que es súper luminoso tenemos lo que es el cuartito de baño con su ventanita luego tenemos aquí tenemos una habitación estupenda con dos camas fijaros qué luminosidad y qué vistas tenemos aquí un armario con sus espejitos y tal vamos a salir a lo que sería la terraza fijaros qué vistas más espectaculares vale tenemos aquí todo esto se ve desde aquí toda la parte de arriba de lo que sería la finca que está muy completa con su piscina el jardincito que está estupendo muy bien cuidado mirar qué vistas mirar qué vistas en el horizonte son preciosas se ve lo que sería la zona de Murillo o sea que estamos al lado del pueblo no muy alejados perfectamente puede ser un sitio para vivir descansar el jardincito la terraza fijaros qué terraza más estupenda y seguiríamos viendo la parte de abajo de la terraza que hemos dicho es tipo porche y tiene adelante pues también toda la zona vallada con su jardín espectacular y luego estas vistas que tiene que son estupendas bueno pues con estas vistas para que veáis lo que es la terraza continuamos vale vamos a lo que es el balcón cerramos ya veis súper luminoso ya veis la entrada de estaríamos en la siguiente habitación también con sus dos camas también da la terraza esa orientación sería oeste este o sea que la verdad que es una casa que en invierno pues está bastante acogida por el tema de la orientación esta sería otra casa o sea otra habitación perdón veis también súper luminosa vale esto es lo que es ahora mismo el este por eso estamos en sombrita veis también con su buena cama sus puertecitas el suelo es de parque tiene aquí un espejito estupendo y esto sería un poquito saldríamos otra vez a lo que es la puerta de entrada a la casa este es el trocito de jardín visto desde abajo han puesto su su caminito de de piedras está con sus toldos para que veáis la casa desde abajo con el jardín podéis poner aquí ya veis que hay mesas que caben unas mesas bastante grandes entonces el porche que hemos dicho esto sería el porche con la parte de arriba que se puede hacer la terracita la ventana y entraríamos a la parte de abajo que es donde tienen un poco lo que es la bodega y la cocina o sea que se podría hacer lo que es un comedor tiene su chimenea con bomba de aire caliente tienen preparado para calefacción de gasoil está preparado con placas solares veis que tiene además hay una especie de compartimento que se puede poner ahí electrodomésticos vale esto sería lo que es la bodega y esas cosas y aquí tendríamos pues lo que es la cocinita vale que cabe ahí un lavavajillas o el horno tienen ahí el gas y esto sería el el cuarto de baño